¿Qué es el empate de cerro? La diferencia de los dos goles de ventaja que tuvo cerro Después lo nivelamos, empezamos a jugar el fútbol que estamos acostumbrados Y pudimos empatar un gran partido ante un gran rival ¿Conforme con el resultado? Conforme, conforme, por como se dio ante un rival muy bueno Yo creo que estamos festejando un punto que a la larga esperemos que sirva de mucho Y la verdad que fue un partido muy duro Cerro tiene equipo, toca bien la pelota Rudeñú también toca bien Pero creo que nos apresuramos cuando entró el segundo gol Entró muy rápido y nos apresuramos Pero por suerte pudimos sacar este un punto que es de vital importancia Porque nosotros necesitamos el punto Estamos ahí abajo en el promedio Es difícil y un punto suma